Y ahora para despeguirme de ustedes y dejarlos nuevamente con este ensamble maravilloso les voy a cantar una canción de Ricardo Montanero Y ahora para despeguirme de ustedes En el bolsillo roto de un pantalón En el cabo sin fondo de mis excepciones Aleta y ala del tiempo Obsesionada con verte Se enrojecieron mis ojos Se marchitaban mis mentes Será que aún no se llenaba la luna Será que todo fue igual de estas ganas Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Amén, 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 amén amén, 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 amén Al estar gana del tiempo, me obsesionaba comerte Se enrojecieron mis ojos y me ha chitado a mi mente Será que aún no se llenaba la luna Será, será, será la luna Será, 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 serán las ganas Será, 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 será que aún no se llenaba la luna Será que el tiempo fue de cuando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, será, será las ganas Será